Don José Fernando, que no lo crea, una de las grandes obras de la humanidad Además, interesante, el Quijote Dice que Cervantes tiene la facultad de él como escritor Meterse dentro del personaje Es como cuando usted ve la pintura de Velázquez de las Meninas Usted ve a Velázquez dentro de la pintura Es una técnica bien complicada Pero que el maestro Miguel de Cervantes Avedres manejaba a la perfección ¿Y qué hablar de Shakespeare? Usted quiere leer un poema que le va a llegar al corazón Lea Seven Days of a Man de William Shakespeare Póngaselo ahí, las siete Póngaselo en inglés, está traducido también Para que usted vea, por eso le decía que leer le abre la mente Veamos rápidamente, porque quiero tocar un par de temas políticos En la mañana de hoy Veamos las cifras, si 9.000 nos ayuda Ayer el Minsa nos informó que teníamos 361.992 362.000, voy a redondeárselo para no darle tantas cifras Con un porcentaje, hubo ayer 314 casos positivos Tuvimos 9.021 pruebas realizadas Para una positividad de 3.5% Si usted mira la curva La presentación, fíjese El pico que usted ve de las curvas bien puntuadas Y regular Son los casos Casos dados por el Minsa Nosotros toda la documentación que ponemos en esa gráfica oficial La información de datos El análisis estadístico Responsable del equipo técnico nuestro Pedimos los ingenieros Especialistas en bioestadísticas Que manejamos estos temas Bien, usted ve las curvas Nos indica con claridad Que muchos países del mundo quisieran hacer Lo que damos nosotros Sin duda alguna Usted le puede poner un gancho ahí La República de Panamá tiene hoy La administración de esta pandemia En uno de los mejores niveles de eficiencia Del territorio Del continente Y del mundo Del mundo No se engañen Están los números No use su telefugio para A ver Usted cuando ve la guerra Mire Cuando estamos en guerra La guerra se gana con la batalla final Las batallas en la guerra Tienen importancia para medir Los que yo no hice mal En una guerra uno pierde batallas Nosotros estuvimos perdiendo esta batalla ¿Se recuerda? Ponía por mayo, junio, julio ¿Se acuerda? Bien, diciembre y enero Y mire esa curva que está ahí Eso que está ahí Ese pico que usted va ahí Ese es el 15 de enero Después de Navidad El año nuevo Cámbiame la gráfica Esta es la gráfica importante Les recomiendo que se lean El estudio de OPS Algunos leen nada más Titulares Léase el informe Está bien redactado Ese informe nos indica a nosotros Que la República de Panamá En casos activos Ocupa el 89 El 87 dice el informe El cálculo nuestro a hoy Es de 89 con los datos de ayer Nosotros tenemos casos activos En 3.845 Estamos en el 89º lugar Es decir Siendo el primero El de más casos activos Y nosotros estamos Bien abajo Hemos dado un salto Y fíjese la curva esta Cuando estaba en su pico más alto Con 55.000 Ahora dígame usted Si nuestra estrategia Desañada No está funcionando Perfectamente En este momento Nosotros tenemos Las ofensivas En la guerra Contra el virus Nuestras tropas Pongaselo así Tienen al virus Contra la pared Esa es la descripción Más exacta Y ahora ¿Qué consecuencia tiene esto? Pásenme a la siguiente gráfica Esa es una consecuencia La presión del virus El SARS-CoV-2 Sobre el sistema hospitalario Ha bajado sustancialmente En un orden de 50 a tanto por ciento Con respecto a enero De este año ¿Y por qué ha pasado esto? Porque ha bajado Los niveles de casos activos Y de positividad Nosotros tuvimos en 32 Por días Por día Hoy estamos a 3.5 Dígame usted Si no lo hemos hecho Ustedes póngale un ganchito Mire esta gráfica Y usted se pondrá Piense lo que estará pasando Un uruguayo Por eso le decía Que estas curvas Están en sentido Ellos estuvieron Cuando nosotros Estamos en la crisis Ellos estaban bien Y la gente de Panamá Dice No, mire Estos tipos Sí saben cómo manejar esto Con no se burle del enemigo No hay enemigo pequeño Y este virus Por minuto que sea Por invisible que sea Tiene una capacidad De adaptación Recuerde La simpleza De su estructura genética Es lo que lo hace peligroso Porque puede recombinarse En una réplica Dentro de su suela Puede producir Una variante mortal Normalmente Y los virus Mutan Mutan Y cambian Esa estructura molecular Porque es sencilla Simple Esa es la belleza Científica De ese virus Sí Con esa estructura Tan pequeña Puede que haya tantos daños Miren la siguiente gráfica Ahí está Mortalidad Ayer tuvimos dos muertos Nosotros tenemos 324 personas En cama Por COVID En hospitales Y 66 En cuidados intensivos ¿Te recuerdas esta cifra? Un mil y pico Dos mil setecientos Bueno Bueno Miren como hemos avanzado Aquí es la dinámica del virus Esta es la que yo tengo que mirar Para aquellos que dicen Bueno Nosotros tuvimos En el informe de la OPS Claro Cuando usted mira los casos Que van en el tiempo También tiene que mirar lo siguiente Panamá tiene hoy Ocho mil Aquí está la cifra Ocho mil cuatrocientos Sesenta El informe de la OPS Dice ocho mil trescientos trece Pero Al actualizado Pero eso tiene que mirarlo En función de varias cosas Panamá Hoy Ha realizado El cincuenta y cuatro por ciento De pruebas A toda su población Ahora mire Cuando compare países ¿Cuántos de esos países Tienen ese porcentaje tan alto? Como consecuencia Tenemos Hemos detectado Un nivel de positividad De trescientos Verón Un nivel de positividad De trescientos sesenta y dos mil Eso hace que nosotros Nos encontremos Entre los primeros lugares Cuando hablamos De la positividad global Pero también tiene que Tener en consideración Lo siguiente De cada caso positivo Que yo encuentro Puede haber cuatro más O sea la norma Pero ese nivel alto De positivo Tiene una También una Eh Dinámica Contra el virus Que la gente Que se ha Que se ha contagiado Del virus Genera Un nivel de inmunicidad Frente al virus Y entonces el virus Encuentra cada vez menos Gente para Para atacar La encuentra Porque siempre hay un bobo En la calle Que cree que sin mascarilla Y sin Sin la base De las manos No Entonces Nosotros que hemos llegado A este nivel En el momento En que estamos Este caso de Panamá Es interesante Porque estamos en medio De una ola Violenta Violenta Estamos circundados Por esto Entonces uno tiene que Apreciar lo que hemos hecho Y yo aprecio Como panameño Lo que el pueblo Panameño ha hecho Lo que usted está haciendo Las medidas que usted toma Para proteger a usted Sigamos en eso Sigamos en eso Porque nos puede El virus puede Resalirse de la esquina Donde lo tenemos Claro que se puede hacer Todo depende de todos nosotros Y lo ha hecho ya Y lo ha hecho Antes José Que empiece Quiero agradecerle Al licenciado Vale Palacios Me escribió de Chiriquí Porque el día que hablaba Del ferrocarril de David Me dice Y por cierto Su sede Era la hoy Biblioteca Pública de David Así que Pues para hacer esa salvedad A mis televidentes Y su galera Al lado Donde está el Ministerio de Trabajo Eran los talleres Del ferrocarril Así que Gracias a Vale Palacios Y a ustedes que nos siguen Pues en redes Aquí en Next Noticias Y fíjense Fernando Yo le decía Cuando le hablé De la noticia Que había pasado En Brasil Cuando la Corte Suprema De Justicia Determinó Que el juez Moro Su amigo Sergio Moro Había Manipulado El proceso Contra Lula Silva Y no solamente Lo había manipulado Había conspirado Con los fiscales Para producir Con información Falsa Y había logrado La destitución De Dilma Rossoff Eliminó Y puso preso Por casi 400 y tantos 500 días A Lula No voy a gastar Este fin de semana En esto Voy a la próxima semana A mirar esto Con un poco más de detalle Fíjense Lo que le voy a decir Ayer presentó Renuncia de su cargo O puso Su cargo Disposición Cualquiera Que sea Las dos cosas Para efectos prácticos Resulta lo mismo El director De la caja Del seguro social De la caja de ahorro De la caja de ahorro Andrés Farrujia Andrés Farrujia Y fíjense Una de las cosas Que Foco Dice Fíjense Voy a escolar esta Para que usted vea Como una mentira Montada Sobre otra mentira Produce Este hecho Político Él dice Que Farrujia Le compró A mello alemán Una propiedad De una isla Aquí en el Pacífico ¿Cuál es la verdad? El señor Farrujia Adquiere esa propiedad De un banco Que lo tenía reposeído Él no le compró nada El señor alemán Nada Fíjense Y él dice esta mentira Como igual Usted recuerda Cuando comenzó El caso de Obrecht Que yo me opuse A todas estas divulgaciones De las bancas Porque los expedientes En las bancas Son privados Son privados Y toda esta divulgación Que tenía el periódico La prensa De información Que es de carácter confidencial Que no lo tenían Los abogados Constituyen elementos Que perjudican La presunción De inocencia De cualquier persona Entonces este caso Que produce Esta salida Porque genera El morbo De una información Mal manejada Falsa Pero que En una Es como En un médico O como en un sacerdote O como en un banquero Ellos viven De su periódico Usted recuerda Cuando liquidaron Al gerente De la caja del ahorro Nuestro amigo Jason Pastor Con acusaciones Falsas Falsas Nomás estaban En la cabeza Pero le destruyeron La personalidad Igual que hicieron Con estas muchachas De la Contraloría General ¿Cómo se llama? Odilia Castillo 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 De Magrat El asesinato A la personalidad No quiere decir Que te maten Físicamente Te matan En imagen Entonces esto Está ocurriendo Con frecuencia Y la dirección Política De nuestro país No se da cuenta Que para enfrentar Esto Esta guerra Perversa Hay que tener Valor Para salir Al frente Nosotros no podemos Permitir De verdad Eso no es Libertad de expresión No se engañen En eso La violación A los derechos Humanos De los panameños Y panameñas No es libertad De expresión El periodismo Tiene que ser objetivo De lo contrario Es panfletismo Porque hablar De fake news Es un oxymorón Es una contradicción El periodismo Tiene que ser objetivo Yo no le pido Objetividad A ellos Si porque al final Eso es propaganda Yo si pido Que la justicia actúe Eso no tiene nada Que ver con la libertad De expresión Libertad de expresión Es decir Las cosas como son Y fíjense Así como eso Hay una cantidad De errores En este Y este caballero Valenzuela sale ¿No? Él es el juez El fiscal Y él juzga Lo que está pasando Con Mayer Mirachi También De este señor Valenzuela Y Mayer En redes Y fíjense Esto ¿Dónde pasó esto? Esto ya ha pasado En Brasil En Perú No existe en el expediente Contra Lula da Silva Ninguna prueba Que demuestre Que la compañía brasileña AOS Le vendió O le entregó Por primera Tercera Cuarta Quinta O sexta persona Un apartamento A Lula da Silva En ningún lado de Brasil No existe Y sobre eso Lula da Silva Fue condenado A 12 años de prisión Y detenido 500 días 500 días Eso es lo que buscan Todo esto que pasó Con el contador Está dirigido A la destrucción Del sistema político No Al periodismo Le señalo esto Porque esta es una guerra Que no se va a detener Hasta que nosotros Nos pongamos los pantalones De verdad Y pongamos al debate Todas estas cosas Con sinceridad Y con claridad Y hasta que la justicia Entienda Que la protección No es de los medios A los medios de comunicación La protección Es a los derechos humanos Cada vez que ellos Sacan una noticia falsa De esta naturaleza El daño que le hacen A las otras personas ¿Quién los paga? ¿Quién le paga A la joven Esta chiricana? Esta es una muchacha chiricana Entiendo La Magrat La de Magrat ¿Quién le paga a ella? Alguien sale después Y dice nada Nada No dice nada ¿Quién le paga? A Jason Pastor El daño que le hicieron ¿Se acordará la prensa de eso? Y entonces ahora Este joven Que se para ahí Y después se va a tomar trago Porque eso es lo que hacen Esa es una especie De maldad Preconcebida Que merece caso Esto es más que un análisis jurídico Merece un análisis psiquiátrico Porque cuando usted se fija ¿Quién está de foco? ¿Quién financia de foco? Joder ¿Quién aparece como presidenta? ¿Quién es el presidente? ¿Y quién financia esto? Claro Para que usted vea Quienes son Y entonces usted sabe Cuáles son los intereses El problema es que la gente Es sorprendida En esto Y mire lo que pasa Bien Quiero tomar dos puntos Si me permite Fernando rápidamente Ayer vi En la televisión rusa En RT Una entrevista Que un periodista ruso No pudo tomar el nombre Mis notas Se me quedaron Y yo siempre tengo La costumbre de tomar notas Para hablar con ustedes Porque Nosotros aquí tenemos La responsabilidad Y porque ver que Fernando tiene ahí sus notas Nosotros nos preparamos Para hablar con ustedes Con ellos Escuché a la señora Canciller Su entrevista Tengo una crítica de forma Creo que su rostro En la televisión Aparecía muy Muy duraño ¿Te acuerdas? Que el lenguaje corporal Es más importante En la televisión Que el Lenguaje verbal No Es una entrevista Donde se tocaron Muchos temas De política exterior Yo lo que me pregunto es ¿Y por qué nosotros La prensa panameña No tenemos acceso A hacer estas entrevistas? Para saber ¿Cuál es la posición De Panamá Con respecto a Venezuela? Este periodista ruso La quiso entrampar Al comparar Ella le decía Que la conseller dijo Que el gobierno De Maduro Era un gobierno Ditatorial Entonces le pregunta ¿Y por qué las relaciones Con Cuba Ustedes tienen otra magnitud? Porque le estaba diciendo ¿Ustedes por qué Reconocen a Cuba Que le dan categoría De democracia? ¿Usted cree que el régimen De Cuba es democrático? No lo es Definitivamente que no lo es Donde exista un partido único Y un ejército único No hay democracia Es simple Es que ahí no hay revolución El ejército de Cuba Controla todos los negocios En Cuba Esos son los oligarcas Del Putin tropical Igual que Putin Entonces Creo Que la señora canciller De Vera Evaluar Esa misma entrevista Darla A los medios panameños ¿Por qué? Porque queremos saber ¿Cuál es nuestra política exterior? Ella habló de China Habló de Rusia Habló de las relaciones Con Venezuela De América Latina Con los Estados Unidos Habló del futuro A una televisora Que tiene una campaña Contra el mundo occidental Yo quisiera que ustedes Se detuvieran Yo me detengo A mirar todas las cosas Con Para ver La línea Cuando yo les dije Que el presidente Putin Había pestañado Frente al poder De los demás Es porque había pestañado El jefe El coronel De la KGB Allá creyéndose Yo tengo armas nucleares Y cuidado Bueno Le montaron en el norte Una tremenda operación Y acuérdense Que la guerra ahora Es tecnológica Rusia no resiste Una confrontación militar Porque está hecha Leña económicamente China Tiene más que perder Frente a una confrontación Y China no busca La confrontación China le interesa Un acuerdo Igual que los Estados Unidos Hay que estar locos Para creer que Que queremos una guerra Y finalmente Quiero hablarles De las declaraciones De Pedro Miguel González Que le hiciera A mesa de periodistas En TVN Y aprovecho la oportunidad Para reiterarle Lo que ya Fernando Le reiteró Nuestros saludos A los compañeros de TVN En un aniversario más De la existencia De ese medio de comunicación En esa mesa de periodistas Pedro habló De los problemas internos Y habló sobre Algunos Varios temas Sobre la economía Que el modelo Económico está agotado Coincidiendo con Chano Que habla Que hay un agotamiento Del modelo Y cuando uno habla Del agotamiento Del modelo Y cuando después Usted se puede Y te va a preguntarle ¿Qué cosas harías nuevas? Te da cuenta Que sobre el modelo agotado No hay nada más Que hacer cambios estructurales Sencillos Cuando hablas Cuando hablas del modelo agotado Es que uno está pensando Que vas a cambiarlo todo No Este modelo Tiene mucho más Que dar Si nosotros hacemos Algunos ajustes importantes Pero cuando habló De la lucha interna Dijo Que uno de los problemas De la asamblea Es que Cuando El ejecutivo Intenta dominar La asamblea Por encima del partido Se crean esto Y habló Y reconoció Los problemas internos Entonces aquí viene Un problema fundamental De este país Nosotros los ciudadanos Que no pertenecemos Al PRD Tenemos que exigirle Al PRD Una conducta Más responsable Señalado por Las autoridades Del partido Del PRD Que hay un problema interno ¿De quién es el problema Resolverlo? De ellos Son ellos Los que tienen que resolver Este problema Tienen que resolver El problema de desconfianza Que se ha generado Entre una estructura De mando Un sector De la estructura De mando Porque el partido Está partido Y además Han dejado Que camine Dentro del PRD Las corrientes Anárquicas Y usted siente En la asamblea nacional Una especie De anarquía política La siente Si no Miren Y pregúntenle A los empresarios Si no miren Cuando hacemos El análisis De riesgo país El principal riesgo País de Panamá Es las locuras Que salen De la asamblea Nacional De verdad Y la falta De unidad En un partido Que es mayoritario En la asamblea nacional Y que es también Ganó las elecciones Ejecutivas Entonces El país No entiende Como si ustedes Son la mayoría Ustedes no vienen A decir Que ustedes no pueden Gobernar Porque están divididos Esa no es excusa Y no hay tiempo Y uno ahora Puede entender Por qué no hay Reuniones Con las estructuras Políticas Entonces ¿Qué pasa Cuando esas cosas Están Los Valenzuela Los foquitos Y focotes Y los medios Algunos Se aprovechan De esto Para hacer De francotiradores Un tema Que la gente odie Le doy una cara Le saco Una noticia Tendenciosa Y después La lleno De noticias Falsas Y provoco El odio Así lo hicieron Con los albergues ¿Se acuerdan? Usted lo ve ahora Hablando de los albergues No Usted lo hablé Del Ministerio de Cultura No El objetivo De ellos Es desgastar La estructura Política Cualquiera sea el fin ¿Cuál es el fin De ellos? El poder Pero al final ¿Qué es lo que provocan? Venezuela Perú Brasil Brasil La situación que hay En América Latina Perú Entonces nosotros Tenemos que preguntarnos ¿Los dejaremos nosotros Arrebatarnos el poder El país Perdón Que hemos construido Con tanto esfuerzo Con la sangre De tantos mártires Les dejaremos a ellos A esos pocos Que las discrepancias Entre las estructuras políticas Sean lo suficientemente Fuertes Para que ellos Con el uso De la mentira Minen En la capacidad De desarrollo Nosotros En un mundo Que ellos No entienden Porque el mundo Del señor Valenzuela Es un mundo Reducido al bochinche No es el mundo Siéntese con él A mí me gustaría Un día sentarle Sentarle a él En una entrevista aquí Para preguntarle Qué cosas de él sabe De verdad Aparte de los bochinches Y de quién le da A los bochinches Porque nosotros Tenemos información De cómo se nutren De esta información No es nuevo En la época De Manuel Antonio Noriega Después que murió Omar Torrijos Quien nutría A la prensa De información Particularmente A Sáenz Borbón Era el G2 Eso no es nuevo Entonces estas filtraciones De noticias Que ocurren Cuando ocurren Estas divisiones Es lo que le dan armas A los adversarios Pero qué culpa Tiene el pueblo panameño De que el PRT Es dividido De quién es la responsabilidad Fernando De ellos ¿Quién lo tiene que resolver? Ellos Piensen en todas estas cosas En este fin de semana Si se va a tomar un vino Tómaslo en su casa Tranquilo No tienes que ir a un Zafarrancho de esto Hay Una epidemia mundial En pleno desarrollo No se engañen Que nosotros aquí Tenemos una estrategia Correcta para aplicarla No quiere decir Que el virus No sobrepase Sobre nosotros Así que Prudencia No ¡Gracias!